Muy buenos días tengan todos ustedes mis queridos hermanos. Seguimos estudiando Corintios y hoy nos corresponde el capítulo 13, el primer libro a los Corintios o la primera epístola a los Corintios. Hoy nos corresponde el capítulo 13 y vamos a hablar del mayor de todos los dones que nos puede dar el Espíritu Santo y es el amor. Porque sin amor nada somos y hoy el Espíritu Santo te quiere hablar a ti y me quiere hablar a mí a través de la primera epístola a los Corintios y vamos a hablar del amor, el amor. Yo le invito hoy a orar, vamos a orar ahí donde está, yo le invito que incline su rostro y vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo precioso de Dios que nos hable a través de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 13. Padre yo te doy gracias Señor por esta palabra y te pido Espíritu Santo precioso de Dios que nos ministres hoy. Toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Que esta enseñanza que hoy se va a dar no sean con mi sabiduría o mi conocimiento humano sino con ese precioso respaldo tuyo Señor Jesucristo. Ministra, oh Dios, a través de esta palabra. Háblale a mis hermanos y mis hermanas que se conectan ahora, los que se van a conectar. A todos, ministranos, oh Dios. Y que esta palabra llegue a muchos, a muchos de una manera muy linda y especial. Hoy vamos a continuar con este estudio de la primera epístola a los Corintios y Espíritu Santo, danos sabiduría para entender este pasaje de las Escrituras en el capítulo 13 que habla que el amor es lo más importante. Gracias Señor Jesús. Amén. Y amén. Dios les continúe bendiciendo. Saludamos a Luz Edir Rodríguez. Dice, buen día pastor y mis hermanos en Cristo. Bendiciones. También saludamos a María Eugenia Gómez Oquendo. A todos los hermanos y hermanas que se están conectando en este momento a través del Facebook Live. Un fuerte abrazo y un saludo muy cordial. Hoy nos corresponde seguir estudiando la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y ya llegamos al capítulo 13. Entonces, vamos hoy a ver este capítulo 13 que es muy importante analizarlo, hermanos. Busqué un PowerPoint en internet que nos ayuda a entender un poquitico ese capítulo 13. Y dice así la palabra de Dios. Y vamos aquí a mirar aquí. Vamos a leer este capítulo 13. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de la profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover las montañas, pero no amara a los otros, yo no sería nada. Si dijera, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi propio cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es celoso, ni es fanfarrón, ni orgulloso, ni es ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irritan y lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca, escúcheme bien, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor nunca, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial y es incompleto y aún el don de la profecía revela sólo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas que hoy son parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como lo hace un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Tres cosas van a durar para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de los tres es el amor. Gracias, Padre bendito, por esta palabra que acabamos de leer, que está en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 13. Y hoy nos corresponde disertar un poco sobre este pasaje de las Escrituras. Gracias, Espíritu Santo. Háblanos a través de este pasaje y ayúdanos a entender lo que es el amor. El amor lo cubre todo. Ese amor agapao, que habla aquí el original griego. Ese amor que no espera nada a cambio, que todo lo da sin esperar nada a cambio. Ese amor que verdaderamente supera y trasciende el tiempo y la distancia. Gracias, Señor Jesucristo. Enséñanos a amar como Tú nos amas. Danos amor. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a amar a las personas que tenemos a nuestro lado. Y ayúdanos a demostrar, con hechos, el amor. Gracias, Señor Jesús. Amén y Amén. Venimos de un capítulo llamado 12. Y en ese capítulo 12, Pablo está hablando acerca de los dones espirituales. Y de la importancia de esos dones. Y qué bonito que nosotros anhelemos como iglesia esos dones espirituales. Y cómo Dios se mueve en medio de esos dones espirituales. Pero déjeme decirle algo. Pablo después dice, pero déjeme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Y la manera de vida que supera a todas las demás es el amor. Y sabe, estamos en un tiempo difícil, iglesia. Mateo 24 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una de las cosas con que el enemigo está trabajando en estos últimos tiempos es afectando un vínculo perfecto que es el amor. Y quiere afectar ese vínculo aún dentro de las iglesias. Y por eso hoy en esta mañana yo quiero, hermanos, hablarles a ustedes de este capítulo 13. Y dice, ¿cuál es el camino más excelente anunciado por Pablo en el capítulo anterior? ¿Cuáles son las dos clases de lenguas que Pablo menciona? Lenguas humanas y lenguas angelicales. Escúcheme, porque Pablo dice, yo puedo, hermanos. Yo puedo. Yo puedo si tuviera el don de profecía y conociera todos los planes secretos de Dios. Y contara con todo el conocimiento. Pero, hermanos, si yo tengo todo eso, pero no tengo amor, nada soy, nada soy. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo, dice en el primer versículo, y el de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Qué tremendo, hermanos. Y Pablo está diciendo, hermanos, yo puedo, hermanos, yo puedo hablar todos los lenguas del mundo. Puedo hablar, ¿qué tal que Dios me dé mandalín, me dé español, me dé francés, el inglés, italiano? Y puedo hablar muchos idiomas mundiales. Y darme a entender en esos idiomas. Y a lo mejor también me da lenguas angelicales y me puedo comunicar directamente con el cielo hablando esas lenguas angelicales. Pero si no tengo amor, nada soy. Porque Pablo está diciendo, hay dos tipos de lenguas, lenguas humanas, pero lenguas angelicales. Y, hermano, usted y yo anhelemos esas lenguas. Y pidámosle al Espíritu Santo, dame lenguas angelicales, para cuando yo entre en mi cuarto, en los secretos, pueda interceder y orar. Y el Espíritu Santo me tome y a través de esas lenguas pueda interceder por el mundo que el cual está necesitando. Iglesia, en estos tiempos levantémonos. Estamos en tiempos difíciles. Son tiempos peligrosos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor se está enfriando. Estos son tiempos peligrosos. Estamos vísperas de una fiesta pagana, satánica, diabólica. Donde se hace una misa negra el 31 de octubre, hermano. Y donde se sacrifican animales y aún niños, hermano. Oremos por nuestros niños. Oremos para que Dios guarde a los niños. Oremos para que ninguna arma forjada contra nuestros niños prospere. Pero Pablo dice, ¿a qué se asemeja el hablar dichas lenguas y no tener amor? ¿A un metal que resuena o un platillo que hace solamente ruido? Hermanos, Dios nos está hablando hoy en esta mañana y te está diciendo. ¿Cómo son considerados los dones mencionados en este verso 2? ¿Cómo dones de señales o milagros? Mire el versículo 2. Si tuviera el don de profecía. Y mire, y a través de esa profecía entendiera todos los planes secretos que Dios tiene. Y contara con todo el conocimiento. Y si tuviera una fe que me hiciera capaz aún de mover montañas. Pero no amara a otros. Yo no sería nada. Hermanos, ¿cuántos de pronto dicen? Uy, señor, qué rico poder entender. Entender esos planes secretos que tú tienes. Que tú me reveles la profecía. Que Dios te revele a ti y me revele a mí sus planes secretos. A través de palabra profética, hermanos. Y Dios dice que no hace nada. Primero, no revelárselo a sus profetas. Pero hermanos, y por lo menos, Dios les reveló a Jeremías. En el Antiguo Testamento que venía apresuradamente un imperio. Y que se los iba a llevar cautivos. Y les dijo a Jeremías. Les dijo a Jeremías. ¿Cuántos años iban a pasar en cautiverio en Babilonia? Y antes de que ocurriera, ya Jeremías, Dios se lo había revelado. Dios ya le había mostrado sus planes secretos que tenía con Judá. Y le había dicho cómo una nación presurosa, fuerte y dominante iba a venir y se los iba a llevar. Es más, él predijo también que el templo iba a quedar en ruinas. El templo que había mandado a construir Salomón. Pero me dice la palabra de Dios. Si tengo todos estos dones o señales y milagrosas, pero no tengo amor, nada soy. No me sirve de nada. Pero no amar a otros, Dios no sería nada. ¿En qué queda reducida una persona debido a la falta de amor? Queda reducida a nada. Queda reducida a nada, hermanos. Porque la clave aquí es el amor. Y eso es lo que el enemigo está atacando ahora aún dentro de las iglesias y al mundo secular. Jesús mismo lo dijo y por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfría. Hermano, cuando yo empiezo a analizar esto, me empiezo a acordar. Hermano, los que nos tocó vivir y nacer en otra época. Era tan diferente todo. A nuestros padres de pronto les tocó nacer en la década del 40, década del 50, aún década del 60. A nosotros nos tocó nacer en los 60, 70, algunos. A algunos hasta les tocó nacer en los 80. Todavía, 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 aún en la música, en las canciones se reflejaba ese amor. Pero hoy, hermanos, tristemente, ya eso ha ido cambiando. Muchos de nuestros padres nacieron en una época por allá, en los 50, donde eran boleros y los boleros hablaban de amor. Los panchos y otros hablaban de amor y hablaban de esa relación de pareja. Y las parejas se amaban. Y eran parejas que duraban 40, 50 años. Una pareja de los años 50, casados en los 50, hermanos, hoy tendrían aproximadamente 50 años de casados. Y lindo, amándose todavía. Pero, hermano, a medida que ha ido pasando el tiempo, y estamos en tiempos peligrosos, hermanos. O ya no, las canciones ya no hablan de amor. Las canciones ya no hablan de amor de pareja ni nada. Y este amor que la palabra de Dios me está hablando es un amor que trasciende, que es el amor agapao, que es el término. Hay términos que utiliza la Biblia en el original griego. Hermanos, está un eros de erotismo. Hay el fileus, el amor de que se pueden tener hermanos, familia, familiar. Pero está el amor agapao. Este amor agapao trasciende las fronteras. Este amor es el amor que es el que el Señor Jesucristo nos tuvo al morir en una cruz por amor a nosotros. Es el amor que nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor es agapao, un amor que no espera nada. De hecho, una persona sea generosa y se sacrifique por otros, ¿es garantía que tiene amor? No, y mire lo que dice aquí. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, dice, para jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Mire, tremendo hermano. Doy todos mis bienes materiales a los pobres. Sacrifico mi cuerpo para jactarme porque lo estoy haciendo con una intención equivocada. Y no amara a los demás, no habría logrado nada. Hermano, ¿por qué puede tener otras motivaciones? Lo está haciendo con otras motivaciones, pero no realmente con amor. ¿Cuál es la recompensa, hermanos, recibida, hermano? ¿Cuál es la recompensa a los sacrificios hechos sin amor? ¡Ninguna! No hay ninguna recompensa, hermanos. Por eso todo lo que hagáis, hacedlo para la obra, para la gloria de Dios. Que la recompensa viene del día arriba. Él es el que nos da. Para Él es la gloria, para Él es la honra. Dice aquí, Dice aquí, Versículo 4, El amor es paciente y bondadoso. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso. No es fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Mire qué interesante. Qué características del amor se aprecia en los años en que Jacob trabajó por Raquel. Miremos, analicemos la vida de Jacob. ¿Se acuerda cuando Jacob llegó y empezó a trabajar en los campos de Labán, su suegro? Y se enamoró de Raquel y le dijo, y entonces su suegro le dijo, tienes que trabajar por ella siete años y te la doy como esposa. Siete años. Simplemente vas a recibir vivienda y alimentación, pero no vas a recibir paga. Vas a trabajarme gratis para poder pagar el dote por ella. Y él dijo, listo, trabajó esos siete años. Y esos siete años le parecieron como si nada. Pero cuando llegó el día de la boda, no le entregaron a Raquel como esposa, sino que le entregaron a Lea como esposa. Porque era la costumbre del Medio Oriente que no se podía casar la menor si la mayor no se había casado. Y como la mayor no se había casado, entonces le pasó fue a Lea y no a Raquel. Cuando él se dio cuenta de este engaño, trabajó otros siete años más por amor a Raquel. Esto se llama paciente. Esto se llama ser paciente. Su amor era paciente. Hoy muchos jóvenes son impacientes y quieren las cosas ya. Hermano, la verdadera amor trasciende, trasciende, es paciente. Aprende a esperar. Como dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó hacia mí. ¿Qué cualidad del amor se desata en la persona de Bernabé? En Hechos 11, 24, la bondad. Bondad. Por eso la palabra de Dios dice que el amor es paciente, pero también es bondadoso. Y bondadoso. Bondad. Bondad. Busco no mi bien propio, sino el de otro. Busco primero que otro sea bendecido antes que yo. O sea, no hay celos, no hay envidias, no busca lo suyo. ¿Qué presencia? La presencia del orgullo y la jactancia en una relación es una clara muestra de falta de amor. Cuando en una pareja hay orgullo y jactancia, hermanos. Cuando en una pareja hay orgullo y jactancia. Esto es una muestra clara de la falta de amor. Menciona las contrapartes de las cosas que no es el amor. Menciona en el versículo 5. Entonces, mencione las cosas de las que no es el amor. Y mire lo que dice el versículo 5. Ni es ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irritan y lleva un registro de las ofensas recibidas. Mira, hermano, qué tremendo esto. Y cuántas veces, hermanos, estamos viendo, hermanos, personas, hermanos, que dicen amar, pero ofenden con su actitud, ofende. Mire, y amor no es, mire, mire el versículo 5, ¿sí? Ni es ofensivo. O sea, no ofende. Porque el ofender no es amor. ¿Sí? No es amor. El ofender no es amor. Cuando una persona ofende a otra, no lo está amando. No exige que las cosas se hagan a su manera. Hay personas que exigen que las cosas se hagan a su manera. Aquí sí hace lo que yo digo y listo, y se acabó. Hermano, entonces ahí no hay amor. Jamás pierde la fe. ¿Sí? No se alegran de las injusticias. No se irrita. Muchas veces hay mucha gente. Dice amar, pero está irritada todo ahora. Ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando usted me hizo esto, me hizo aquello? Hermano, qué tremendo, hermanos. Y hoy estamos estudiando esto. Y estamos estudiando este capítulo 13, hermanos. Y la palabra de Dios nos está hablando, hermanos. ¿Sí? Y nos está diciendo, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo que se regocija el amor? Con la verdad. Con la verdad. Y, hermanos, aquí estamos mirando y analizando este pasaje de las Escrituras. Y me está llamando mucho la atención, hermano. Porque Pablo está diciendo, mire, el amor. ¿Usted quiere probar el amor? ¿Quiere saber si verdaderamente hay amor? Si en una pareja, si en un amigo, si entre hermanos de la iglesia se aman verdaderamente. Una de las cosas es que es paciente. Hay paciencia. Se aprenden a tener paciencia. Decíamos el caso de Jacob, fue paciente, esperando a su esposa Raquel. Hasta que después de 14 años de trabajar por ella, la tuvo como esposa. Es paciente. Pero también dice, es bondadoso. Está dispuesto a darse a sí mismo. El amor no es celoso. No siente celos. Cuando una persona a ti te dice, te amo, pero estoy celoso. Ay, es que los celos, estos celos, que no sé qué. Esos son obras de la carne, hermano. Son obras de la carne. Y ahí no hay un verdadero amor. Porque el amor no es celoso. El amor, hermano, aprende a entender que hay que dar libertad a la otra persona. Que la otra persona también es un ser humano que necesita libertad y le tiene la suficiente confianza para saber que aunque salga, aunque vaya, haga otra cosa, ahí está. Porque hay un genuino y verdadero amor lo que se siente. Y no sería capaz de irle a ser infiel. Ni es fanfarrón, no fanfarronea, ni es ofensivo, no ofende. Porque muchas veces en las parejas se ofenden, se hablan palabras fuertes y de ofensas. Es que usted no sabe hacer nada. Es que usted no sé qué, usted no sé cuánto. Usted nunca aprendió. Usted es una bruta o usted es un bruto. Esto, usted lo otro. Entonces se ofenden. Y para el verdadero amor no hay ofensa. No exige que las cosas se hagan a su manera. Hay personas que dicen, no, aquí sí hace lo que yo digo y ya, y se acabó. Hermano, no se irrita. No se pone bravo. No se altera. Sabe guardar la calma. ¿Sí? Ni lleva registro de las ofensas recibidas. Hay personas que dicen, ay, yo perdono, pero no olvido. Yo sí no. Yo no olvido nada. Hermano, no. No, no es tampoco que no recuerde. No, usted va a recordar. Lo que pasa es que cuando recuerde eso, no le va a hacer daño. Cuando hay un verdadero amor y hay un verdadero perdón, hermano, se perdona y no se vuelve uno a acordar de eso. O sea, si de pronto se acuerda, ya no le causa daño. No, porque ya hay un genuino perdón. No importa el daño que te hayan hecho. No importa lo que te hayan hecho. Tú reperdonas. Tú perdonas. No lleva un registro de las ofensas recibidas. Hermano, y hay veces, hay parejas. Sí, ¿se acuerda hace 10 años? Yo todavía no me he olvidado. Yo me acuerdo cuando usted llegó aquí y hizo esto y lo otro y usted tenía a esa otra mujer. Yo sé, yo sé que usted salía con esa mujer que era de su oficina. Yo no me olvido. Ya han pasado 10 años y no ha perdonado. Han pasado 10 años y no ha superado. Todavía tiene ese registro ahí de esa ofensa. Hermano, perdone. Suelte. Ya. Olvide. Siga adelante. Porque el verdadero amor perdona. El verdadero amor supera todo esto. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Hermano, cuando uno verdaderamente ama, uno no tolera las injusticias. Uno dice, no, esto no me parece, no está bien. Porque hay veces, hermano, hay muchas, se cometen injusticias. Se cometen injusticias, hermanos. Entonces, Dios hoy nos está hablando. Dios te está diciendo, hermano. Hoy te está diciendo, mira lo que yo quiero, hermanos. Dios, mira lo que yo quiero, hermanos. Yo quiero que ustedes se amen los unos al amor. Y el verdadero amor, hermanos, todo lo supera. Es un regalo de Dios. Dile, Espíritu Santo, enséñame a amar. Espíritu Santo, enséñame a amar. Que la preeminencia sea el amor. Que realmente usted y yo, porque verdaderamente todo va a pasar, hermano. Todo va a pasar. Llegará un momento que todo pasa. Pero, hermano. Pero, pero, todo va a pasar. Pero el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. El amor va a triunfar. Y dice la palabra de Dios. No solamente eso. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de las injusticias, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Cuando hay un verdadero amor, hermano, ese amor nunca se da por vencido. Voy a luchar. Voy a luchar por esa persona. Voy a luchar. Y voy a restaurar mi matrimonio. Voy a restaurar esto. Voy a restaurar lo otro. Porque hay un verdadero amor. Y no se da por vencido. Y no, no importa. Sí, sigo. No, pero es que usted, ¿por qué no? No, 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 no. Yo no me doy por vencido. Porque hay un verdadero amor. Y ese amor supera todo. Y usted dice, no, pero ya no ore más por esa persona. Ya no siga insistiendo más. Déjela, entréguesela al diablo. No. Como usted ama, usted dice, no. Yo sigo orando. Yo sigo orando. Como una madre ora por sus hijos y no se da por vencido. Así está en la droga. Así esté en el alcoholismo. Así esté en lo que esté. No se da por vencido. Y dice, voy a seguir orando. Yo sigo orando. Yo sigo reclamando. Yo le creo a Dios. Hermano, eso es amor. Un amor que supera todo. No se da por vencido. Jamás pierde la fe. Jamás pierde la fe. Dice, no, yo tengo fe. No, pero es que es como, mire lo que le ha hecho y mire lo que le volví a hacer. No, yo lo perdono. Y yo tengo fe. Yo sé que un día él va a cambiar. Y de pronto cantamos la canción que una vez compuso Palito Ortega. Yo tengo fe que todo cambiará. Yo tengo fe que todo cambiará. Y hay veces tenemos esa fe de que el mundo va a ser más justo. Y tenemos la fe de que un día va a venir Jesucristo y va a gobernar este mundo con justicia. Y va a haber verdaderamente equidad. Y va a ser un mundo diferente. Un mundo donde el amor será lo más importante. Y dice, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas las circunstancias. Hermano, siempre tiene esperanza. O sea, no deja, no pierde la esperanza. No pierde la esperanza. Dice, no, yo creo, yo creo, yo creo. Amén. Y mire qué interesante, porque el apóstol Pablo aquí está diciendo, mire, llegará un momento que la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Ya no se necesitarán. Ahora, el don de lengua se necesita. Es un don que está vigente. El don de hablar en lenguas angelicales está vigente. La palabra profética y el orar y pedirle al Señor, dame interpretación, dame revelación de tu palabra para poder enseñarla, está vigente. Pero cuando ya lleguemos a donde Cristo, ya, ya, hermanos, ya, tengamos cuerpos gloriosos, todo esto se vuelve inútil. Esto no, no, no se necesitará más. Pero el amor durará para siempre. ¿Sabe por qué? Porque el amor, hermano, trasciende. Porque cuando lleguemos allá a Jesucristo, lo primero que vamos a recibir, nos va a recibir a Jesucristo. Y nos va a recibir con los brazos abiertos. Y te va a dar un abrazo a ti y a mí. Y te va a dar a decir, bienvenido a mi reino. Bienvenido al reino de mi Padre. Manada, pequeña, bienvenida. Y nos vamos a sentir ese amor. Por eso dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te he prolongado mi misericordia. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de ti si Él no se hubiera bajado a la cruz? Si Él no hubiera muerto por ti y por mí. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué nos esperaría? ¿Cómo sería nuestro futuro? Pero gracias a Él, a su amor incomparable, nos buscó. No nos dejó ahí. No nos dejó tirados. No nos soltó. No dijo, no, yo lo amo. Yo lo amo. Y lo voy a rescatar. Lo voy a restaurar. Ese amor que tiene el Señor Jesucristo por un drogadicto, así huela feo, hermanos. Así huela horrible, hermanos. Así, hermanos. Y Él te da ese amor para ir y abrazar a ese drogadicto y ese hombre de la calle y decirle, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ven, ven, y de pronto Dios te va a dar ese amor para lavarlo, para bañarlo, para cortarle el cabello y decirle, Cristo te ama. Sigue adelante. Hermano, esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El amor va a durar para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Y aún el don de la profecía revela solo una parte de todo el panorama. Dios no nos revela todo. Dios no nos muestra todo. Nos muestra una partecita del panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán totalmente inútiles. Ya, todo eso se volverá inútil. 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 Pero, hermanos, cuando venga, cuando venga Cristo realmente, hermanos, cuando venga Cristo, ahí vamos a entender realmente lo que es el amor. Lo que es el amor. Y Él nos amó y nos ama con amor eterno. Por eso Jesucristo está aquí diciendo, y le está hablando, Pablo está hablando, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice, sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, estas cosas parciales se van a volver inútiles. Cuando yo era niño, dice Él, hablaba y pensaba y razonaba como lo hace un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta. O sea, tú hoy no ves las cosas. Tú el panorama hoy no lo ves con toda esa perfección. Como reflejos desconcertantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial, dice Pablo. E incompleto. Pero luego conoceré todo por completo. Tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Bueno, cuando lleguemos al reino de los cielos, todo lo vamos a conocer completamente. Y vamos a ver las calles de oro, el mar de cristal. Veremos el trono de Dios. Veremos la boda del Cordero. Estaremos sentados en su mesa. Recibiremos las coronas. Recibiremos los premios y galardones. Todo será completo. Pero él dice, solo tres cosas van a durar para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de todas es el amor. Y hermano, muchos se han inspirado cantándole al amor. Muchos se han inspirado tratando de buscar una definición para el amor. Pero yo pienso que la mejor definición para el amor es esta que el apóstol Pablo da. El amor, todo lo puede. Todo lo soporta. Todo lo cree. El amor nunca deja de ser. Todo lo demás va a pasar. Pero el amor nunca. El verdadero amor, el genuino amor. Por eso es que dice la palabra de Dios, amaos los unos a los otros. En esto conocerán que son realmente mis discípulos. Que os améis unos a otros. Y muchos cantantes aún seculares se han inspirado tratando de definir esta palabra amor. Pero el amor que ellos experimentan es el amor de pareja. El amor por una persona. Que es muy bonito. Encontrar esa ayuda idónea. Encontrar esa persona que va a compartir contigo el resto de tu vida. Y se profesa el amor eterno. Qué lindo cuando una pareja se ama y todo. Pero el amor que habla la palabra de Dios aquí. Este amor es agapao. Es un amor que trasciende. Es el amor que tuvo Jesús por ti y por mí. Al dejar su trono celestial. Al no importarle ser Dios. Al no importar estar sentado en su trono y tener todos sus ángeles a su disposición. Dejó su trono. Lo dejó todo por amor. Y vino. Y habitó entre nosotros. Y no habitó en una casa lujosa ni nada. No en una familia muy humilde. La familia de José y de María. Trabajó como carpintero. Ayudándole a su padre a hacer trabajos de carpintería. A la edad de 30 años. Entendió el llamado. Él comprendía ya su llamado. Pero a la edad de 30 años. Conforme a la ley. Empezó a enseñar y a reclutar discípulos. Y cuando empezó a hacer esto, hermanos. Él entendió que su misión era morir por ti. Por amor. De tal manera. Por eso Juan dice. De tal manera amó Dios al mundo. A los habitantes del planeta tierra. A los seres humanos. Que envió a su Hijo unigénito. Para que muriera por ti y por mí. De tal manera amó Dios al mundo. Que envió a su Hijo para morir por nosotros. Por amor. Amó Dios al mundo. Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. Era su único Hijo. No tenía más. Y lo entregó por amor. Para morir en una cruz. Yo te hago una pregunta hoy. Sinceramente. Yo soy padre de un solo Hijo. Un solo Hijo. Mi Juan Esteban. Tiene 22 años. Y lo amo profundamente. Y doy gracias a Dios por su vida. Pero si. Ahorita me dijeran. Es necesario entregar a su Hijo. Se lo van a torturar. Se lo van a masacrar. Se lo van a colgar en una cruz. Lo van a clavar. Le van a poner una corona de espinas. Para que muera. Para salvar a otra persona. Que ni siquiera yo conozco. Ni siquiera es mi amigo. Ni siquiera sé quién es. Yo creo que no lo haría. Sinceramente no. Eso solo pudo hacer el padre. Si a ti. Que me estás escuchando. Te dijeran. Vamos a quitarle ese Hijo que tiene. Se lo vamos a colgar en una cruz. Se lo vamos a clavar. Pero antes de eso. Se lo vamos a torturar. Vamos a hacerle. Lo que usted no se imagina. El dolor más insoportable. Va a chorrear sangre. Toda la que quiera. Va a quedar sus huesos. Prácticamente fracturados. Sus costillas van a ser fracturadas. Sus pulmones van a colapsar. Su corazón. Casi que va a explotar. Del dolor. Se lo vamos a clavar en una cruz. Vamos a colocarle. Un clavo aquí. Que va a pasar hasta acá. Hasta al otro lado. Va a romper. Todos estos tendones. Y todos estos nervios. Y el dolor va a ser insoportable. Y va a tener una agonía. De seis horas. Desde las nueve de la mañana. Hasta las tres de la tarde. Pero antes. Desde la noche anterior. Se lo vamos a golpear. Y flagelar. Y vamos a utilizar un instrumento. Que se llama flagrum. Y con ese instrumento. Con unas cuerdas. Terminadas. En metal y hueso. Puntudo. Van a arrancarle. Pedazos de su piel. Vamos a fracturarle. Su nariz. Vamos a fracturarle sus pómulos. Por los golpes. Que van a recibir. Vamos a clavarle una corona de espinas. Usted diría. Sí. Claro. Claro. Háganlo. Háganlo. Porque es que él va a morir por otros. Otros que ni siquiera le van a creer. Otros que lo van a rechazar. Porque lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Eso mismo le decían. Crucifícale. ¿A cuántos había sanado? ¿Cuántos familiares había sanado? Y ahora le estaban diciendo. Crucifícale. Hermanos. Hoy dale gracias a Dios. Ya vamos a terminar. Ahí. ¿Dónde estás? ¿Por qué no le dices Señor Jesús? Gracias. Gracias por morir en una cruz. Por derramar tu sangre preciosa. Y por demostrarme ese amor tan grande. Ese amor que cubrió multitud de pecados. ¿Por qué no le dices hoy? Ahora mismo no le dices gracias Señor Jesucristo. Gracias porque has dado tu vida para que yo hoy pudiera tener salvación y vida eterna. Iglesia, dile Espíritu Santo, enséñame a amar. Enséñame a verdaderamente a amar como tú amas. Dame amor. Enséñame a demostrar verdaderamente el amor por mis prójimos. Enséñame a ser actos de amor. Enséñame a ser bondadoso. A ser desprendido. Gracias. Dile, enséñame a amar. Ahí donde estás hoy. Perdona a ese esposo. Perdona a esa esposa. Si te ha hecho daño. Perdónalo. Porque el verdadero amor perdona. Perdona. No dejes. No dejes que te llene tu corazón de rencor y de rabia. No es que una raíz de amargura brote. No. Perdona. Perdona. Si puedes servir, sirve. Y hazlo con amor. Y nunca esperes nada a cambio. Hazlo para el Señor. De Él viene la recompensa. No nos cansemos de hacer el bien. Algo que me enseñó el Señor Jesucristo y una de las palabras que me dijo es, Alberto, no te canses de hacer el bien. A su tiempo tú vas a cegar. Y hay veces no es fácil, hermano, hacerle bien a alguien que te ha pagado con mal, con traición, con dolor, con daño. Pero hay que perdonar y seguir haciendo el bien. Seguir ayudando. Y si podemos hacerlo, hágalo. Y hágalo. Porque la gloria toda es para papito Dios. Dile, Señor, enséñame a amar como tú amas. Enséñame a vivir como tú vives. Ahí donde estás, vamos a orar y decirle, bendito Padre Celestial, gracias por este pasaje de las Escrituras. Gracias, Señor, porque, oh Dios, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, gracias, 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 gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Porque hoy nos estás hablando a través de tu palabra. Nos estás enseñando que sobre todas las cosas, lo más bonito y lo más importante es el amor. Señor, toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Jesús. Dile, perdóname, Señor Jesucristo, perdóname. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy dile, Señor Jesús, hoy en esta mañana, haz conmigo esta oración, dile, Señor Jesús, hoy en esta mañana yo te abro las puertas de mi corazón y yo te recibo como Señor y Salvador. Perdona mi vida, límpiala de todos mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Si hiciste conmigo esta oración, Dios te bendiga. Empieza a leer la Biblia y empieza a congregarte. Empieza a buscar más de la presencia de Dios. Mañana continuaremos con este estudio del capítulo ya versículo 14 de Primera de Corintios. Y vamos a hablar de las lenguas y la profecía en las iglesias. Y vamos a hablar un poquitico cuál es la palabra, qué es realmente un profeta y qué consistía un profeta en el Antiguo Testamento. Quiero saludar a todos los que nos ven. Quiero saludar a Andresito Cardona. Andres, Dios te bendiga. Estuvo por acá en Colombia. Tuvimos el tiempo para compartir un rato. Dios te continúa bendiciendo. Ahora Andres Cardona nos ve y nos sintoniza desde la hermosa ciudad de Orlando, en el estado de la Florida. Que la gloria de Dios esté sobre tu vida, sobre tu esposa, sobre tu hija, sobre tu finanza, sobre toda tu familia. Que la bendición de Dios repose sobre ti. Andresito Cardona. Dios te bendiga. Gracias Andres por todo, por tu amistad, por tu cariño y por dejarte usar por el Espíritu Santo para bendecir nuestras vidas. Saludo a mi hermana Mélida Montoya, una hermosa hermana, muy, muy dispuesta a servir por amor. Ayuda a las comunidades indígenas Wondan, donde el pastor Freddy haya estado con nosotros y ha compartido, les ha ayudado y ha enseñado a algunas mujeres indígenas a trabajar, a hacer costura. Les ha enseñado, ha llevado telas allá y les ha hecho cositas. Hermano, si alguien siente bendecir, ayudar a esta comunidad, si quiere apoyar, hermano, hay muchas formas. En diciembre queremos ir. Queremos ir a visitar el pastor Freddy. Qué bonito, hermano, poder ir y llevarle un regalo a un niño de estos. Poder demostrarle verdaderamente el amor con hechos, con hechos. Dios les continúe bendiciendo. Saludo a Marlene Vásquez, mi prima, a Carmen Zamalo Hernández, a Edith Solano, a Camilo, Cristian Camilo Coastumal, desde la ciudad de Pasto, que nos sintoniza. Saludamos a mi prima Miriam Estela Rojas, a Juan Carlos Delgado Grijalva, Dios te bendiga, Juan Carlos. Saludamos a Rosa Elena Bolaños, a Diego Montenegro, Luz Edí, Rodríguez Andrade, Dios te bendiga, Luz Edí. Saludamos a Francisco Vázquez Herazo, mi primo, Dios te bendiga, Francisco Vázquez. Que la gloria de Dios repose sobre tu vida, sobre tu papá, mi primo Francisco. Que la gloria de Dios repose en toda tu familia, tu abuelita, mi prima, mi prima Teresa Vázquez. Oro y bendigo a mi tía Estela Quintero. Hermanos, el amor es lo más importante, hermanos. Amémonos de corazón, no de labios. Sí, amémonos de corazón. Demostremos el amor. Amémonos los unos a los otros. Demostremos el amor. Si usted puede ayudar a alguien, ayúde. Si usted puede bendecir a alguien, bendígalo. Y es una manera de mostrarle el amor. Dígale, mira, Cristo te ama y Dios me dice que te dé esto, que te apoye en esto. Hágalo. Lo que Dios coloque en su corazón, hágalo. Porque es una manera de mostrar el amor. Gracias por el apoyo que ustedes le dan y muchas veces a nuestro pastor y misionero allá en el Chocó, el pastor Freddy Escobar. Oremos por él. Una manera de usted de amar es orar, interceder, clamar, gemir. Ahí usted está amando. Porque usted, Dios ve que usted está orando por otros. Y recuerde, las misiones se hacen con las manos que dan, con las rodillas que oran y con los pies que dicen, eme aquí, Señor. Yo quiero también ir. Que la gloria de Dios esté sobre sus vidas. Saluda a mi tío Fano Restrepo, su familia. Que la gloria de Dios repose sobre su hija preciosa, sobre sus nietas. Damos gracias a Dios. Que la bendición de Dios esté hoy sobre sus vidas. Mañana, no olviden, mañana vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 14. Las lenguas y la profecía. ¿Qué era lo que pasaba ahí en Corinto con respecto al don de lenguas y el don de palabra profética? No se lo pierdan. Mañana tendremos una linda enseñanza. Once de la mañana a la misma hora. con la ayuda de Papito Dios. Recuerden que esta enseñanza también queda grabada en un canal que Dios me ha regalado que es un canal en YouTube. Entonces, hay personas que dicen, Pastor, yo no tengo Facebook, pero tú debes tener YouTube. Entonces, compártelo. Dale like, dale campanita, ¿sí? Y compártelo. ¿Cómo parezco? Como Alberto Alfonso Rojas en mi canal de YouTube. Ahí lo puedes compartir y puedes enseñar y puedes enviarlo a otro para que aprenda. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo reposa en la vida de ustedes. Feliz y bendecido día. Feliz y bendecido inicio de semana. Saluda mi prima y hermana Teresa Vásquez. Dios te bendiga, Teresita. A todos mis hermanos, un fuerte abrazo, un cordial saludo. Nos vemos mañana, once de la mañana. Bendiciones. y Gracias.